Grupo Cero Televisión Poesía más poesía Hemos llegado ¿Quién vamos a ver? Elena es la que sabe Hoy vamos a ver al poeta argentino Edgar Bailey 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 Para pronunciar ¿Y ese apellido de dónde es? Se llama Edgar Maldonado Bailey ¿Pero de dónde es ese apellido? Digo porque en español ¿Del papá? ¿De la mamá? ¿De la mamá? No sé La verdad que tampoco es mucha información Es un escritor joven Todavía no ha nacido No sé si es por eso ¿Con qué edad murió? En el 90 En el 90 Nació en el 19 Con 70 Claro que ese es joven ¿No? Sí Sí Que podemos pensar Que es el poeta más joven Que hemos traído aquí Digo de los poetas Aparte de Menaza Digo que es un grande Y que es más joven todavía Pero En la generación anterior En la generación anterior En Darbaile Junto con Madariaga Junto con Otros poetas Orde Orozco puede ser ¿No? Sí Sí Orde Orozco debe ser también De esa época Era la generación del 50 40 y 50 ¿Y es de la misma corriente Que Orde Orozco? Eran todos amigos Informaban Un grupo De poetas Que se lo dían Vamos a ver Bueno ¿Empezamos? Sí Venga Edgar Maldonado Baile Nació en Buenos Aires En 1919 Fue el principal Expositor Del invencionismo En Argentina Y uno de los creadores Más respetados No del todo Difundido De la poesía Contemporánea Latinoamericana De él Dice Rodolfo Alonso Baile Fue capaz De sostener Sus ideas Y sus sentimientos En el ejercicio De la creación Poética Y de la Reflexión estética A las cuales Dedicó La totalidad De su existencia Por su actividad literaria Por su participación En revistas De la época Se distingue Dentro de la llamada Generación Del 40-50 En las letras argentinas Edgar era alto Corpulento Sanguíneo Dotado de un potente Bozarrón Y de una inteligencia Y una cultura Fuera de lo común Aunque se cuidaba mucho De hacer gala De esos dones No solamente Era un gran poeta Sino también Un destacado Dramaturgo Un notable traductor Y un ensayista Agudísimo Desde su manifiesto Arturo En 1944 Hasta su ensayo De 1958 La poesía La poesía Como realidad Y comunicación Bylay Defiende a ultranza La autonomía De la obra de arte Autonomía Que relativizará A partir de 1966 Enrique Molina Enrique Molina Otro poeta Dijo de él Su obra lírica Crea un espacio De alta tensión Una permanente apelación A la comunión humana Una respuesta Al absurdo Y a la muerte Ya en el único número De la revista Arturo Como decimos En el año 44 Bylay Sentaba las bases De una renomadora Tendencia poética El invencionismo Se manifiesta En oposición A la poesía Predominante De aquel momento Un poema Debe constituir Un hecho Vivir el poema Como un acontecimiento De nuestra vida mental Y no como una representación En la que somos Meros espectadores Eso forma parte Del manifiesto Del invencionismo Del año 1946 Como dijo 46 Dentro de la frase Del manifiesto Un poema Debe constituir Un hecho Vivir el poema Como un acontecimiento De nuestra vida mental Y no como una representación En la que somos Meros espectadores Claro Hace la diferencia Entre el acto Y la representación El acto es en vivo Se produce Y la representación Es un recuerdo De lo que Se produjo Digamos Ahí está diciendo Es en acto A ver como dice la frase No sé Entendí como una Implicación No es Como espectadores Lo veía como Esos poetas Que son periodistas Que van hablando De lo que De lo que pasa Que ahí dice Que no Que es un Hay que Es un Crear un nuevo mundo Bueno Es un acto Aunque en ese sentido Pero después El espectador El periodismo cuenta Lo que pasó Y este produce Lo que pasa Aunque en ese sentido Del poema Los hombres y los años He tomado un fragmento Es necesario Inventar el mundo Iluminar los ojos Ver la extensión abierta A nuestro impulso Una rama en la luz Acunada por las voces De los seres anónimos Castigada Por el peso muerto De los consuelos Perdón Se está Acunada por las voces De los héroes Anónimos No, es que Dijiste seres Son héroes Perdón Voy a poner una mampara Gracias Coincidía así Con la teoría Y la práctica De un brillante Grupo de artistas Visuales Los pintores Concretos Participa En la creación De la asociación De arte Concreto Invención Que agrupa Sobre todo Artistas plásticos Como su hermano Tomás Maldonado Que él mantiene Su primer apellido Y va a ser Un profesor universitario Y un conocido Artista visual Y tiene su recorrido Su recorrido propio ¿No? Alfredo Glito Claudio Girola Enio Iommi Raúl Losa Y la pintura Lidi Prati Pero también Al poeta Simón Contreras Nombre literario Que usó En algunas ocasiones Juan Carlos La Madrid En el año 1947 Bailei Ocupa el cargo De segundo jefe En la biblioteca De la caja De ahorro Y seguro Puesto Que conserva Hasta su jubilación En el año 1980 En 1948 Juan Jacobo Bajar Lía Lanzó Su revista Contemporánea A través de la cual Bailei Entró en contacto Con el grupo Del cual nacería La revista Poesía Buenos Aires En el año 49 En el año 49 Mediante un préstamo Logra publicar Su primer libro De poemas En común En ese mismo año Se casa con Matilde Schmidberg Y es nombrado Secretario Junto a Juan Jacobo Bajar Lía De la Orden Del Lunar Una agrupación De la que El artista Juan del Prete Es presidente Y que nuclea A pintores Y escritores De vanguardia Uno de sus poemas Más populares Es Es infinita Esta riqueza Abandonada No está situado En el final De su obra Sino en sus comienzos En el libro La vigilia Y el viaje Que reúne Su producción De entre 1949 Y 1955 Es infinita Esta riqueza Abandonada Esta mano No es la mano Ni la piel De tu alegría Al fondo De las calles Se encuentra Siempre Otro cielo Tras el cielo Hay siempre Otra hierba Playas distintas Nunca terminará Es infinita Esta riqueza Abandonada Nunca supongas Que la espuma Del alba Se ha extinguido Después del rostro Hay otro rostro Tras la marcha De tu amante Hay otra marcha Tras el canto Un nuevo roce Se prolonga Y las madrugadas Se esconden Abecedarios Inauditos Islas remotas Siempre será así Algunas veces Tu sueño Cree haberlo Dicho todo Pero otro sueño Se levanta Y no es lo mismo Entonces tú Vuelves a las manos Al corazón De todos De cualquiera No eres el mismo No son los mismos Otros saben La palabra Tú la ignoras Otros saben Olvidar Los hechos Innecesarios Y levantan Su pulgar Para Han olvidado Tú Has de volver No importa Tu fracaso Nunca terminarás Es infinita Esta riqueza Abandonada Y cada gesto Cada forma De amor O de reproche Entre las últimas Risas del dolor Y los comienzos Encontrará El agrio viento Y las estrellas Vencidas Una máscara De abedul Presagia La visión Has querido Ver En el fondo Del día Lo has conseguido Algunas veces El río Llega A los dioses Sube Murmulios Lejanos A la claridad Del sol Amenazas Resplandor En frío No esperas Nada Sino La ruta Del sol Y de la pena Nunca terminará Esta infinita Riqueza Abandonada Encontrar Es decir En el rapto De las estaciones En las cartas En las palabras Vueltas a tejer En el trigo De toda carne Has hablado Un idioma Muy nuevo Todavía ha venido De muy cerca Del corazón Y los pasos Pero ahora Envejecen Sus bordes Recién creados Y otra vez Te hallas En un continente En guardia Puedes hablar No importa Fuera de qué lecho Puedes hablar En los muelles Y en la esfera Común de la miseria Cuando todo calla Y no hay brazos Ni nombre Para tu aurora Puedes hablar De cerca Vivir al borde De los días Oscurecer El árbol De los primeros frutos Como alas De una misma estación Los años Entregarán Tu aventura Para aprender Y errar En las hierbas De todo nacimiento Encontrar es decir Y es del libro De la vigilia Y el viaje Poemas De 1944 A 1960 El mismo libro Que hay muchos Buenos poemas Este también es de ese libro La poesía La poesía Es invadida Por momentos Pero la resistencia Existe No lo dudemos Esa resistencia Está En las calles A horas determinadas En las conversaciones En el cielo De cada mano Es una resistencia Extensa y secreta Que da su golpe En el lugar Menos esperado Y a cada instante Hay nuevos reclutas Y se consiguen Nuevas armas En donde surge El convoy A lo largo Del arroyo salvaje Hay siempre La incorporación De una nueva ciudad Y especialmente En las palabras De los más jóvenes En el candor De las superficies Se alza vigoroso El juego Que destruye A sus enemigos No La invasión No anula Sus márgenes Las deserciones No desmoralizan Sus esfuerzos En lucha abierta O secreta La poesía Mantiene su combate Contra las curvas Untuosas De la adaptación Y en la sonrisa De los niños De los jóvenes amantes De los olvidados Sigue alimentando Su reto cotidiano Su familiaridad Con lo desconocido No Vuestra opacidad No alcanzará A destruirla Vuestros suaves Compromisos Y gemidos No alcanzan A deglutir Su tierra ¿Qué suspiro Oponer A este reto Permanente? Preguntáis ¿Pero cuál De vuestras Leves concesiones Puede vaciar La infancia De sus árboles? Hay un porvenir Que desata Las raíces Eso es seguro Están los que temen Los que dudan En el momento decisivo Pero también Están los otros Los que en la cresta De la batalla Mantienen su hambre Encendida Los que no dilapidan Las ramas Que los lobos De la adolescencia Les aportan Están los ojos puros En que amanecen Los años La alegría El porvenir Luciente Está Y es lo más Perigroso Para vosotros La muerte Segura De su fecundidad Y somos millones Hombres Cosas Palabras Está por ejemplo La palabra Harapos Y la palabra Sueño Augurio Beber Están las llamas De la renuncia Las pendientes Adultas Del lenguaje No se puede Convertir Esta distancia Crepitante Llena de futuro En una proa Agrícola De encrucijada Doméstica Ya sé Que os anotáis Este O aquel Pequeño Triunfo Habéis fusilado A algunos De nuestros hombres Habéis Oscurecido Por momentos Nuestra vigilia Pero eso No impide Nuestra exploración Diaria Nuestro cuerpo Se prolonga Llega A vuestro lado Está Entre vosotros La poesía Es un reto Cotidiano Es preciso Conocer Su día Vigilar Su vapor Eficiente Retener Claramente El rostro De sus enemigos Y darle Toda nuestra Constancia Y nuestra Inconstancia Amar Los soles Que le son Propicios Sus armas Sus eclipses Sus amigos Devotos Reconocer La victoria De sus renuncias En 1950 Publica Varios textos En el primer Número De la revista Poesía Buenos Aires Revista Que seis años Más tarde Codirigirá Con Raúl Gustavo Aguirre Desde el número 21 Al 24 En este año Nace su hija Susana Y se recibe De bibliotecario En la Escuela De Servicios Sociales De la Universidad Del Museo Social Argentino En el año En el año En el año 51 Publica 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 Antología De la Poesía Nueva Que contiene Obras De autores Relacionados Con el Invencionismo Durante esta Écada Durante esta Década Bailei Estará en contacto Con poetas Más jóvenes Como Raúl Gustavo Aguirre Mario Trejo Alberto Banasco Y habrá iniciado La intensa amistad Que de ahí En adelante Mantendrá Con los surrealistas Aldo Peregrini Juan Antonio Vasco Enrique Molina Y Francisco Madariaga En el año 53 Comienza a frecuentar La casa De Oliverio Girondo Y Nora Lang Y escribe La pieza teatral D'Uliotto Que se representa Tiempo después También Ediciones Poesía Buenos Aires Publica Una selección De trabajos De 50 autores Contemporáneos En la que Bailei Figura en la categoría Poetas Del Espíritu Nuevo En este año Nace su hijo Edgardo Y estrecha Su relación Con los poetas Surrealistas De la revista Letra y Línea Bailei Dirigió Padre De Strindberg Bajo la forma Exigente Del teatro circular Se atrevió A llevar a escena Una versión propia De Juan Moreira Entre sus obras Sobresalen Sobresalen La que hemos dicho En común El año 49 La vigilia Y el viaje Del 58 Ni razón Ni palabra Del 61 El día Del 68 En celebraciones Que reúne todas estas obras En el año 76 En el año 81 Publica Nuevos poemas Y en el 82 Alguien llama Y una antología poética Con prólogo De César Fernández Moreno Leamos el poema La mano La mano Algo va a surgir De esa mano No retenga No retengas Ni su amor Ni su odio Deja que hable Esa mano Que escriba Torpemente En la noche Deja que recuerde Que se pierda Entre las sábanas Entre las hojas Y las calles Que se pierda Barbuceando Y que destruya Los puentes Del saludo Deja que diga No Y que la odien Y la expulsen Deja que no escriba Que se mate Poco a poco Que el negrezca Con el agua tibia Del vicio Que se calle O hable Sin sentido Deja esa mano Estar Mano inservible Desahuciada Odiosa Mano para el martirio De los otros Para robar Para implorar Clemencia A los cobardes Mano Infidente Mano sin piedad Ni gracia Ni alegría Mano de verdugo De holgazán Innoble Blanda Mano de firmar Sentencias Mano de condenar Mano escondida Aleve Mano de traicionar De mentir De estar borracho Pero esta mano Indigna Sucia No buscará En la noche Algún saludo Alguna señal De Dios O de la calle Porque esta mano Viene de lejos Desde antiguo Mano de hombre De rufián Menesterosa Mano de equivocar De estar callado Mano imposible De cortar Mano Regenerada Mano infinita Renacida Mano infame Pero mano Mano de esperar Mano de imaginar Mano de acompañar La noche Mano Para volver Algo va a surgir De esa mano No las condenes Deja que abra Sus dedos Que suelte Su envoltorio Su dinero La terrible noticia El telegrama De felicitación Ha de llegar La señal Poco a poco Algún saludo Y la mano Hablará por fin Ahora surgir El fuego De las sombras Cantará Sencillamente Cantará La mano Fue antes Árbol Estrella Viento La mano Movió con puertas Y señaló caminos La mano Empuñó el timón Y cerró Los párpados Desvelados La mano Abrió Las tinieblas Y tuvo sed De amor Inventó signos Saludó Fue serena Tuvo reflexiones Sensatas Consoló Y acompañó El llanto De los otros Li la mano Sencilla Sufriente Se hizo Una sola cosa Con todos Los desesperados La mano Celeste Inventora De lo juego Y la herramienta Invasora Del aire Y de la espera Del hombre Mano muda Mano sin solución Mano nueva Y eterna Como el camino Y las llaves Del sueño Y del canto Mano real Hermana Agresiva Impotente Mano donante Enamorada Mano de luz Nocturna Imperativa Mano del mundo Del día Del comienzo Son como indicaciones Para Para escribir Son esenciales ¿No? La indicación Me ocurrió Que esto se dependía Después De un dicho popular Que dice ¿Y cómo viene la mano? ¿No? La mano viene Es del libro Ni razón ni palabra Del 61 Me acuerdo De Pony Que también escribió Pony Mitchell Vega Un poco posterior A esta generación Que también escribió Sobre la mano Y la fin Hidmen ¿No? La mano Y la mentira ¿No? Las obras Ahí que has puesto La lista De sus obras Son todas Libros de poesía Porque hablaste Del padre Que dirigió Esa obra Del padre De Stindberg Que debe ser Un sueco Creo Que es una obra De teatro Impresionante Padre Que está En YouTube Digo Que está en YouTube Con Arterio Que es un actor Que es una obra De arte Una obra De país Un guión Así Sobre el padre Muy interesante Pero que Él no escribió Teatro Sí, sí, sí Ah, eso es lo que dijo Esto es poesía Sí, sí Ha escrito teatro Ensayos Porque ahí dice No, la pieza teatral Durió todo Sí, sí Tiene varios Y por la relación Que tuvo con Girondo A Girondo Girondo y su mujer Girondo Ahí escribió Ya lo dijo Sí, sí, sí Ya lo Pero quería remarcarlo Así Creo que es perfecto Pero esas obras Son de poesía Sí Sí Es decir que escribió Un montón de poesía Sí Yo tenía la obra Completa de baile Sí Pero era un No, no la tiene Bueno Es difícil de conseguir La compré en Buenos Aires Es difícil, sí Yo estoy intentando Y no fácil También produjo Una de las obras Ensayísticas Más nítidas Y certeras De nuestra literatura En esos textos Reunidos principalmente En realidad interna Y función de la poesía En el 66 Y en estado de alerta Y estado de inocencia En el 89 También publicó cuentos En vida y memoria Del doctor Pi Y otras historias En el 83 Creó un personaje El doctor Pi Criatura digna Del más elevado humor negro Cuyas aventuras Donosamente escritas Antes incluso De ser recopiladas Se complacían Revivir verbalmente Entre sus jóvenes Amigos y colegas El doctor Pi Es un personaje En cierto modo Tuñonesco Irreal E inverosímil Pero también Brechtiano En tanto Beltor Brecht Concebía En paralelo Con la vanguardia Su propia paradoja Una literatura Que para ser didáctica Respecto de la realidad Necesitaba ser Plenamente ficticia Esto es Asumirse Como fábula Según Enrique Molina Que hace un prólogo Precioso A la obra del doctor Pi El doctor Pi No vuela No es ninguna clase De superman No se coloca Ninguna máscara No derriba Edificios De un manotazo Sale a la calle Es Nuestro prójimo Vamos a leer Algunos de los extractos De vida y memoria Del doctor Pi Y otras historias El regreso El doctor Pi Vuelve a la cabaña De Madariaga Que es otro de los poetas De esta generación Al cual Francisco de Madariaga Le debemos Una presentación También Sí, tiene ahí Tiene ahí un escrito Así extenso Donde lo toma Como un personaje En el mismo escrito Claro Y a la Jarlía Y a la Jarlía Que buscaba Y lo guarda En un bolsillo Hay ruidos De pasos Que se aproximan El doctor Pi Se retira rápidamente Pero alcanza A ser visto Es perseguido Corre hasta la playa Y logra embarcarse En una lancha Que lo espera Asesino Le gritan A lo lejos Se van perdiendo Las voces Pero el doctor Pi Cree saber Que puede probar Su inocencia Solo después Mucho después Descubriría Que la inocencia No existe Cuando no la acompaña El amor Todo amor Es una hora Es otro apartado ¿No? Es un cuentito Un cuentito De tres renglones Nos hemos visto antes ¿Verdad? Dijo ella Mientras se sentaba A su lado En un banco De la cubierta Del barco Que acababa de partir ¿Antes? Claro, claro Respondió él Pero lo insustitutible Insustituible Es este Ahora Qué bueno Delicado El perfecto Pescador De caña El pescador De caña Ha venido A sentarse A orillas Del río Ha dejado Su caña A un costado Una caja Metálica Una cesta Permanece Inmóvil Mirando a lo lejos Mientras las aguas Corren Hacia el remanso Próximo El pescador Está como ausente No espera nada A lo lejos Surge una canoa Una mujer joven Rema suavemente Se acerca Sonríe Y pasa El pescador Ha olvidado El nombre De la mujer Que marcha Hacia el remanso Y vuelve A mirar a lo lejos De un monte Surge un cazador Que dispara su arma El pescador Cae al río Y las aguas Enrojecidas Lo llevan Hasta el remanso Hasta la mujer Sin nombre Que lo espera Último acto El señor R Y su señora Han salido del teatro Antes de que Finalizar el espectáculo El frío Es intenso El matrimonio Camina lentamente Al llegar A una esquina Una joven Vestida Pobremente Le pregunta La hora El señor R Responde Con una ligera sonrisa Es la hora Del sueño Entonces La joven Se dirige Al teatro Penetra Por la entrada De los artistas Y sube Al escenario Donde dice Su papel En el último Acto De la obra El señor Y la señora R Siga en su camino En su muy larga Trayectoria Además de colaborar En distintas revistas Culturales Lo hizo en diarios Como Clarín La Prensa La Nación Y La Opinión Entre otros Trabajó como bibliotecario Y en la Secretaría De Cultura Durante la presidencia De Arturo Frondisi En el año 1977 Recibió El gran premio De honor De la Fundación Argentina Para la Poesía En los últimos años De la dictadura Bailey Se convierte En un promotor De diversos encuentros Que incluyen Lectura de poemas Charlas Y debates En donde se vinculan Poetas De distintas épocas Y tendencias Impulsando así El descubrimiento De nuevos autores Y propuestas Leamos un poema También muy lindo Un hombre trepa Por las paredes Y sube al cielo Un hombre trepa Por las paredes Y sube al cielo Colgado de una soga El hombre Que escala las paredes Tiene fuertes zapatones Con clavos Escala las paredes Porque ha olvidado La llave de su casa Y mientras escala Las paredes Hasta llegar Al piso 13 Se detiene Algunos momentos En los balcones De cada piso Donde aspira El olor de los geranios Las madreselvas Las hortencias Y los malvones Hay sol Gallardetes Vendedores ambulantes Y más allá Y más allá Está el río Y más allá Los puentes Por donde se va La pampa Abajo Están los niños Que salen De las escuelas Y por el cielo Pasan aviones Y pájaros Y sombreros De anchas alas Que el viento Arrancó A los desprevenidos La soga Ha sido atada A la viga Que sobresale En la azotea Un hombre La ciñó A su cintura Y asciende Tomándose De la soga Con sus manos Enguantadas Usa un chaleco Floreado Y una gorra Cuadro Debe llegar Al piso 13 Donde tiene que Regar unos claveles Pisar maíz Escribir unas cartas Y preparar Una cazuela Sube lentamente Y en cada piso Se detiene un rato Para descansar Entre el balcón De cada piso Y se siente Entre Entre el balcón De cada piso Entra Entra al balcón De cada piso Y se siente En un sillón O se extiende Sobre una reposera Y conversa Con la vecina O los vecinos Y acepta un café O un mate O deja caer Un chorro Y una bota de vino En su garganta O juega A las cartas O escucha Confidencias Y da consejos Y cuenta Algún episodio De su vida Hasta que saluda Y se va Y sigue trepando Las paredes Colgados De una soma Es el hombre Es el hombre Tiene fuertes Zapatones Con clavos El hombre Que escala Las paredes Y un chaleco Floreado Y una gorra Cuadro Que olvidó Las llaves De su casa Y aspira El olor De los geraños Y debe llegar Al piso Trece Antes de que Aparezcan Los búhos Los búhos Y se iluminen Las ventanas Están los pájaros Y el río Allá lejos Y el césped Del parque Y los caballos Que galopan Por la llanura Y esta silla Desvencijada Y la bañera Fuera de uso Llena de tierra Y de flores Y el mar Y el navío Que se acerca Y la lagartija Que se escurre Entre las rocas Y el vendedor De diarios Que desde abajo Le grita Consejos Y advertencias Mientras el hombre Vuela Asciende Conquista Cada piso Con esfuerzo Y mira siempre Hacia arriba La tierra Está lejos El cielo Está lejos El hombre Que trepa Por las paredes Colgado de una soga Cuando entra En una casa Por el balcón Es bien recibido Por los vecinos Y él trata De ser útil Pero en uno De los pisos Una mujer Inesperada Que es una sola Y al mismo tiempo Todas las mujeres De su vida Le pide Que la lleve Con él Entonces Ella se ata También con la soga Y sube Con el hombre Más allá Del piso Trece Hacia las nubes Al aire Al cielo Al viento Entre los geranios Entre los geranios Las sombrillas Crepoceras Y sobre los puentes Y puestos de diarios Y mástiles Y enredaderas Y algunas gotas Semillas Y sueños Con su gorra Cuadro Con su chaleco Floreado Con su enamorada De siempre Se parece a ¿Se acuerdan? De acontecimientos De esa cueva De la golondrina De la golondrina Ahí Que va en los pisos Que también va mirando Que pasa En cada lugar Hay quien dicen Que es el poeta Un poeta consagrado al amor No sé Porque tienen poemas Al amor Sí Lo leí ayer No sé si estoy de acuerdo Pero bueno Tienen bellos poemas Otro de ellos es Mi amada estanque azul Huerto cabellos Mi amada estanque azul Huerto cabellos Fulgurante viva Fluvial Origen buscada Reencontrada Como un islote Un puente Una manzana Un tatuaje En la noche hendida En la marmita En la estrella marina En la mano párpado Llamado Reflejo de mi amada En forma de estanque azul De miel De estornino De gota De agua De cabellos Regresamos Una y otra vez Al centro del fuego Del dolor Del huerto La distancia La desgarrada higuera Y eternamente otra Y eternamente igual En la corriente En el llanto Salitre otoño Alba rota Soledad Escondido silencio Brisa furia Año sombra Desventurado niño Simiente Simiente Paredes de olvido Lluvia y grito Y casa roja Estancia Andenes Te doblegas Te curvas en tu fiebre Antigua En tu costado Los dos solos Devorando toda noche Toda celda Súbito amanecer Canal del sueño Lengua que disuelvo En mi silencio En mis dos puertos Tibio cuerpo Llegada Partida del mar Polo irremediable Y humedecido Y nadando Entre cataclismos Y lámparas Y brazos Sin memoria Sin nombre Abierto al adiós Que nos recrea En cada espasmo De labios azules De piedras azules En la nuca En la espuma En el purísimo Rescoldo Desciendo Al día primero En la primera mañana Al aviso inicial Por tus ojos Por tu boca Por tu sexo Penetro Me despido Pierdo altura Razón Vida Muerte Te tomo Hoy me disuelvo Y otra vez Te amo Soy el día Cerca de tus hojas Un río Una voz De la claridad Y otros problemas Es acordar Por la enumeración Al amor libre Sí De todo Olga, ¿tienes Amiga que descubres Que revelas? Sí Amiga Que descubres Que revelas Amiga que descubres Que revelas Entre las ramas Y la caída Brusca del sueño Y el diurno Ascenso Y el remolino Y los derrumbes Y los astros Y los rastros Y todo el sabor Y la marea Amiga que llega Sin hombras Y conoces Y conoces El sol Y la penumbra Y el ojo Del éxtasis Y el radiante Sapo Amiga tierra Inocente Despierta En el fin Del mundo Me acerco A tu flor Carnívora Y al bosque Y a la lluvia Al Espíritu Santo Y a la empañada La cúpula De vidrio Púrpura De agonía De la victoria Temblorosa Descubridora Perdiz De hielo Ardiente Ausencia Eternamente Vos Y cebra Y rosa Y nácar Y zapallo Y espuma Y crujido De grillos Entre el pasto Para decir Toda tu llama El reino De tus celdas Transparentes No basta Mi amor Ni mi palabra Ni las puertas Ni el sonido De unos talios Azules Quizás Mi esperanza Alguna taza O el ramaje Del día Me doy cuenta Ahora Que viví entre dos labios Ahora me doy cuenta Que no es nada Que no es nada Cantar cuando se han ido Que no es nada Tanto ambiguo color Tanta pereza Pisar mi ambigüedad Mi gallo insomne Equivocar mi bandera Y mi osamenta Ahora Que viví oculto Abajo Ahora me doy cuenta Que no es nada Mirar hacia el fondo Si ha quedado La muerte al fin Trajeada De ambrosía Ahora Que viajé de noche Solo Y subí de un salto A la colina Ahora Me doy cuenta Que no es nada Pensar que mañana O que pasado Me doy cuenta Me doy cuenta Claramente Que no es nada Que no es nada El desamparo Y la volanta Que no es nada No haber visto Haber quedado En tanto Imaginar Y no haber sido Ahora me doy cuenta Que no es nada Ahora Que miré a mi hermano Cara a cara Y le vi El perdón Y la pobreza Me doy cuenta Claramente Que su avío Que su modal Su lucha Su despegue Anuncian Por estanques Y por cuartos Y por burbujas La prenda venidera El duro filamento De ser hombre El casamiento Falta poco Para el casamiento Si fuera como antes No es que pretenda Explicarlo No estoy contando Nada un día Cada uno sabe En estos días Presentarse en estas horas Como si fuese Cada uno Cada uno Para toda la vida Y saberlo Te felicito Ahora empieza De verdad Empieza el sueño Otro me vuelvo Al sueño Al uno del todo De golpe Gracias Porrón Rastra Compañía Encontré Lo que buscaba Cuesta un tesón El viaje El día En que te conocí Me doy cuenta Mediodía Hay un momento En que todo está bien Las calles El trompo Bajo la lluvia Mucho más Como tus manos Como la siesta El sol Castiga tus rodillas El empedrado Cuesta un testón Este viaje Esta medusa Ida y vuelta A orillas del mar Una matista Un ciervo Un brasero A orillas del mar Un hilo carril Y luego La puerta tallada El incensario Cuesta poco subir Cuesta Bien te veo Miró de nuevo La calle Miró el porrón vacío Todo está igual Todo está igual Como en tiempos De con olor A desinfectante A polvos de arroz Y azúcar quemada Y canela El casamiento Mis espaldas Mi juventud Me voy en serio Hay pocas oportunidades Hay pocas oportunidades Para un hombre así El coronel Que no sabía Años pasaron El lenguaje De los dioses ¿Por qué te casas Conmigo? Caían lentamente Cada uno En la vida secreta Esperas demasiado De la obediencia De un hacha De un arpón Falta poco Para el casamiento En el año 1989 Recorre los Estados Unidos Invitado por universidades Y centros culturales Para dictar conferencias Y leer sus poemas Bailey dijo Poco antes de su fallecimiento El poeta Es quien tiene El cometido De velar Para que el verbo Y la vida El amor Y la libertad No pierdan solvencia La poesía Es un don Pleno goce De generosidad Y gentileza Un sortilegio Una gracia Que podemos gozar Hasta la muerte Murió en Buenos Aires El 12 de agosto Del año 1990 Muy bien Qué linda frase Para terminar Hasta el final Hasta el final 71 Tanto que nombramos A Rodolfo Alonso Y no lo hemos No lo hemos traído No lo hemos traído Hemos hecho a Aguirre Pero a Rodolfo todavía no Y Bajarlía está pendiente también Que es el otro Ayer estuve buscando Libros suyos Porque vaya autor interesante Bueno que nos queda Trabajo Bueno para ahora Vamos a pasar A la segunda parte Que vamos a volver A traer A Miguel Oscar Menaza Al poeta Miguel Oscar Menaza Y hoy hemos erigido Un libro Que Ahora dijiste Que tiene 29 años Un libro De poesía Que tiene 29 años Que se llama La patria del poeta Entonces es un Es un libro Que fue publicado En En Madrid No, no, no Fue el primero Que publicó En Madrid O hubo Porque ahí Como con ese título Saltos mortales Interior Bueno vamos a La primera edición Ajá Ok, ok, ok No, si es del 91 Tiene bastante Sí, tiene otras Publicaciones antes Porque ahí Ese asienta ¿No? La patria del poeta Además Mira que portada ¿No? Con los Así Con la La original ¿No? La original ¿No? La primera parte De la patria Del poeta Tiene una fecha Ahí ¿No? Bueno La patria Seis Cuando llega Este poema Sí Claro Es del 76 Es decir Que apenas llegó Y ya ¿No? Es fuerte ¿No? Esa decisión Ahí del poeta Sí Y que después cumplió Un pleno exilio ¿No? Un pleno exilio Sí Bueno Al inicio Iniciando el exilio ¿No? Para iniciar Ahí Para sentarse ¿Qué decisión? ¿No? Digo sobre todo Con lo que acababa de ver Poder decidir Y dice Aquí no me voy Me quedo A ver ¿Cómo es? De que Voluptuosa semilla Aquí me planto Y creceré Y aquí Echaré raíces Y tendré brotes Que a su vez Tendrán Otros brotes Decreto A la reseca Meseta castellana La patria Del poeta Arrancaré perfumes De tus Voces De tus voces Como de flores En la estación del sur Y alguien dirá Antes de los colores Del poeta Vos Eras gris Y yo Recordaré Haberte Pintado Los labios Con mi nombre Perdón Era la letra De menaza Que está muy bien Pero yo Claro No Eso Y después Tiene este Me gustó Porque el tipo Se presenta Es como un libro También de presentación Del poeta Mi padre Es una carne Abierta al sol Mi padre Es el oriente Mi madre Es la celeste Y confortable Máquina De occidente Nací De dos seres Agónicos Quiero decir Una combinación Imposible Nací feroz Atómico Silvestre Fui desde el comienzo Un incalculable error No tumé límites Y exploté También Contra mi vida Y volando en pedazos Soy el que agranda El universo El que le quita Los límites Al ser Y volando Aérea luz Astro De los encuentros Qué poema Tan universal ¿No? Eso es Qué maravilla Tan sencillo Tan sencillo Digo por corto Bueno, pero entremos Entremos No tengamos miedo A ver Poema cero Hacerle un ejemplar Por favor En Madrid Aprendí a mirar El cielo Contra la roca Seca Meseta árida Encontré Mis límites Supe decir Que no Todas las veces Como un enamorado Alguien Dispuesto a todo Por permanecer Recordé a mi madre Tantas veces Recordé a mi padre Tantas veces Recordé a mis hermanos Fui una herida Sangrante El odio Hizo de mí Lo que quiso Y como tampoco Podía vivir Tracé con mi ignorancia Nuevos caminos ¿Quién es quién En esta meseta Desolada? ¿Quién el último Vestigio De la pureza? ¿Quién capaz De soportar El rumbo De un poema? Dejé mis manos Tendidas al sol Y descendieron Por ellas Pequeñas Estrellas marinas Anunciando Para el hombre Que me tocaba Ser Como destino La palabra Después partí Mi vida En dos Fui el ángel Exterminador Y la locura Magnífica locura Me olvidé De todo Del tango De vos El exilio El exilio Como Como Trabajar su exilio ¿No? Porque ahí El tipo Va diciendo Lo que Lo que le pasa Y lo que Me fui olvidando Vestigio Si no te integras En En la vida nueva No Imposible La vida De la vida Del poeta En el apartado 15 Voy a leer Un poema Blanco animal Aterció pelado Caníbal Entre humanos Entre pedazos De ser Miga Miga De pan Comida Por las ratas Aquí estoy Otra vez Hecho difícil De ocultar Crimen Al aire Libre Palabra Escrita Consumada Si En general Tal por las Tal por las mujeres Que un hombre No sirve Para nada Menos Que menos Un artista Tenía que haberlo Imaginado Después de la función Después de la función Ruinas Y soledad Hoy El místico El místico El místico Arrebato De la carne Ombligo Y masacre Sorda Nada Cantando Alegre Entre mis brazos Entre mis manos De cantor Blanca Y azucarada La poesía Se transforma En tu cuerpo Voy a leer yo De nacimiento Del poeta El número 9 Si nos dejamos Invadir Por la decadencia La decadencia Llegará A nuestros músculos Lindo es darse cuenta Que uno Es un hombre maduro Cuarenta años Una flor Que se desgarra En la mirada No está mal Proponerse una nueva vida Precisamente En el ocaso De las ilusiones Un hombre Que ya no corre Tras el pan Que ya no corre Tras las caricias Amadas de la noche Que ya no corre Que ya no mira atrás Detenida Está ahora La vida Entre mis brazos Y en ese instante Sublime detención Donde la carne Es todo el pasado Nombro Una nueva visión Para mis ojos Garganta alucinada Mi próxima palabra Será mi destino Poesía Mineral sangrante Joya descuartizada Para que a todos Tocara su milagro Palabra rota Un poema Un poema en sí mismo Espejo delirante Violines y rocío Nota fuera del alcance De la imagen Palabra acantilada Pequeño mito desvalido De la imagen del mar Haciéndose pedazos Haciéndose pedazos En mi voz No se voy a leer uno Que se llama La vida vive en mis palabras La vida vive en mis palabras El goce en mi voz Y vosotros tendréis que resolver El acertijo Soy una herida abierta Que solo se repite sin dolor Soy una pulsación Sin ritmo Ni latidos Algo del ser Que ya no fue Sino representado Un hilo de luz En la montaña abierta Y desolada Pero sin que hubiera De haber desolación Ni montaña Ni hilo Ni tan siquiera luz No soy el humo Que parte de la llama Y se disipa Ni el grito Que se arranca De la garganta Para hacer Ni el perfume Que escapa De la piel del deseo Soy algo del humo Algo de la llama Que perdura Lo que el grito No pudo asesinar De la garganta Olor vacío de perfumes A mujer o de piel Poesía Adiós cultura Mi señora Cuando pequeño Escuchaba hablar A los mayores Ella Un día Abriría sus puertas Para que yo entrara Por fin A la vida Joven príncipe Entrando al palacio Que le corresponde Yo crecía Y mis amigos Crecían Y todo Era esperanza Estábamos aniquilados Por una ilusión Ella un día Abriría sus puertas Sus piernas Sus ventanas Y nosotros Entraríamos en ella Como ella En nosotros Y en ese instante El reino de los cielos En la tierra Sería la cultura Con el tiempo Esperando y haciendo Nuestras cosas Esperando de día Haciendo nuestras cosas Por la noche Fuimos transformando Todas las ilusiones En banderas Salimos a la calle Para gritar La cultura es nuestra La poesía El pueblo La mujer A la poesía Gritábamos de todo Después Percibimos los aullidos De Hiroshima Empobreciendo cualquier dolor Dejamos de gritar Con los dientes apretados Con una palpitación interior Increíble Como si la vida Fuera eso Apretar los dientes En la quietud De ese silencio Pasaron años Éramos empecinados Amábamos con fervor Las ilusiones Y esa pasión Entre los cielos Fuego brutal Que aún me sobrevive Y canta En el propio centro Del silencio mortal Que me sobrecoge Para matarme Una canción Última Entre tus brazos Adiós Viejo deleite Cuando niño Y pensaba Llegar a las estrellas Mi señora Guardaré en mi corazón Las huellas De haber hecho El amor con usted Y algún día No me lo perdonarán Y sin embargo Me confieso Yo fui feliz Entre sus carnes De violetas Cuántas veces Un soneto Hizo estallar Mi corazón De porvenir Cuántas veces La armonía La perfecta armonía Vuestro Dios Hizo que de mis ojos Cayera una lágrima Y acunando a mis hijos Supe recitar Acompasadamente De los grandes poetas Los mejores versos Y viajé por las sílabas Buscando la longitud Exacta de la noche Y calculé el destino De una vocal Durante años Y me até a las palabras Y viví maniatado Entre las hojas De los libros De seguir por ese camino Me tocaba la gloria Mas una tarde Inexplicablemente Comencé a crecer Las palabras No cabían En las frases Las frases Se caían De la página Mis sentimientos Agrandaban El corazón Del mundo Peligrosamente Y al caminar Tropezaba Con las palabras Y caía Una Y otra vez Y las palabras Se metían Por mis ojos Abiertos Y me dejaban Ciego Y ahí Precisamente Vacío De negruras Transparencia Donde la blancura Hace pensar En el infierno La poesía Me tendió Su mano Y en esa Algarabía Borracho De habernos Encontrados Rompimos Trastabillando Juntos Todas las barreras Ella Deformó Su ser En el encuentro Y yo Entregué Mi vida En el adiós Bueno Un soneto De la última sección Predicciones 2000 Lejanía No fue una luz De fuego Ni el dolor De la guerra Ni del futuro Las artes Y las ciencias Luminosas No vi Cuando miré La lejanía La caída Del mundo Ni bombas Atónitas Ni láser Asesino Ni venenos No vi No vi No vi Ni a la mujer Crucificada Queriendo ser Nuevas Religiones No vi Familias Encadenadas O muertas O estados Corrompidos No vi Niños Raquíticos Ni jóvenes Drogados O perdidos Ni me vi a mí mismo, viejo, con barba blanca, escribiendo Lo que vi fue, sencillamente, la lejanía Y eso me estremeció ¡Aplausos! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Seguidlo? ¿Seguidlo? ¿Es lo que es el libro? Es un tesoro Cuando se abran los vientres Cuando se abran los vientres, yo no tomaré nada Entre los despedazados cuerpos confusos y alertas Entre la poca realidad, lo negro, la débil vida Amante del cuerpo de la letra, diré mis palabras Vengo de aquí, soy de aquí mismo, roca de soledad Nací en vuestra mirada Nací en vuestra impudicia, nací como una fuente enloquecida Aguas del deseo, aguas del deseo, para dejar palabras El eco donde el tiempo arrasa la memoria De la patria del poeta, número 5 Es que es impresionante Además hay un montón de materiales Un libro, viste, que tiene un montón de 150 páginas Aquí estoy en el incalculable espacio del horror Soy, en la quinta luna de Saturno, el ojo que mira el universo Siete mil años de carnes maceradas Me dieron la visión Razón y verdad son, para mí, afables ternuras del pasado Ojo caústico y apasionado, indico nuevos rumbos Vivir en un incuestionable vaivén Entre la tierra y el universo Ser una proteína carnívora y sangrante Y al mismo tiempo Un pedazo de cielo Una palabra en el espacio Entre las infinitas Sabanas de la muerte Es que hay una Adiós, pues, ¿ves? Por ejemplo, es otro Voy a leer el número 15 Blanco animal Aterciopelado caníbal entre humanos Entre pedazos de ser Miga de pan comida por las ratas Aquí estoy otra vez Hecho difícil de ocultar Crimen al aire libre Palabra escrita, consumada Sé, en general, y por las mujeres Que un hombre no sirve para nada Menos que menos un artista Tenía que haberlo imaginado Después de la función Ruinas y soledad Hoy, puedo asegurarlo No habrá próximo libro de poemas Habrá bomba Estallidos del ser Fugas del alma Esta vez Palabras a volar El cielo queda cerca Aquí en mi poesía Tenemos un tobogán hacia el futuro Trozos de pan para las fiestas Muere en mí El último bendigo El ultrajado crónico El místico arrebato de la carne Ombligo y masacre Sorda nada Cantando alegre entre mis brazos Entre mis manos de cantor Blanca y azucarada La poesía se transforma en tu cuerpo A este le hemos hecho un doblete Adiós pues Adiós pues Adiós Adiós Pues el poeta ha de seguir viajando Y si mi amor os desgarra al romperse Ese es el sonido fuerte De la libertad Ruido de cadenas haciéndose pedazos Adiós Pues ya he estado aquí En mi sitio Y os entregué mi amor Mi cuerpo hecho a pedazos La voz clarividente de mis versos Y esa mirada mía Abierta al universo Adiós Pues el poeta Ha de seguir viajando Y como alguien me ha amado En este pueblo Y como alguien seguramente Alguno me ha mirado No lo pienso más Antes de irme Antes de comenzar La nueva travesía Toco esos labios Beso Esa soledad A ver Arte poética Poesía Lo sé Mientras te escribo Dejo de vivir Entrego mansamente Mis ilusiones Mis pobres pecados proletarios Mis vicios burgueses Y aún Antes de penetrar Tu cuerpo Tapiz enamorado Abandono Mi forma de vivir Miserias Locuras Hondas pasiones Hondas pasiones Negras Mi manera de ser Vacío de mis cosas Abanderado de la nada Transparente de tanta soledad Invisible y abierto Permeable a los abismos de su voz Intento Rasgos sonoros Sobre la piel del mundo La piel de la muerte La piel de todas las cosas Poesía Sobre tu piel Rasgos sonoros Esquirlas apasionadas Imborrables astillas De mi nombre Para cerrar Para cerrar Entonces para cerrar Vamos a ver Es que yo me metería con esto Pero Bueno Después de recitar Después de recitar Sí No sé lo que buscaba Ya está Ya recité Y ya pasó todo Ahora seguramente Un amigo me abrazará Con fuerza Con furia Con leve nostalgia Abrazos que te dicen Todo está bien así Alguna mujer Abierta Envilecida Por mis versos Cruzando ese pasillo lateral Antes de irme Se lanzará Mis brazos Con la mayor firmeza Como una desorientada Bomba Contra mis ojos Después Habrá esas copas De vino Apasionado Y miradas Y palabras Humedecidas Por un llanto Como una cosa De ternura fraternal Para el poeta Vendrá 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 luego la noche Para mostrar mi soledad Y no habrá verso Que comprender Me hiciera Y no habrá verso Que comprender Me hiciera ¿Por qué volé tan alto Enamorado Para caer Tan solo? Seguimos la próxima La soledad del poeta La soledad del poeta A escribir Para presentarlo ¿No? Que había dicho Que tienen Que tomar el día Porque seguramente El próximo día Vamos a volver A presentar Otra faceta Del poeta Entonces Digo que estaría bien Que Bueno Si hayan salido Y si proponemos La faceta Es más fácil Escribir Sobre esa faceta Que es un poeta Argentino De una década De 40 Es decir Que su poesía Empezó a publicar En el año 60 Me parece A los 20 años Así que pertenecería Poesía junta Es del 61 ¿No? Sí Pequeña historia ¿No? Pequeña historia Claro La generación del 60 Sería Dentro del poeta Hay diferentes poetas Dependiendo de la época Acá nos tomaba El exilio Este es el exilio Sí Se había publicado En Buenos Aires ¿No? Claro Ahí también Se asienta Como poeta ¿No? Y esto es junto Allá en todo el exilio ¿No? La parte del poeta Allá en todo el exilio Trae más Una máquina De No No Hay otros En el año 60 Mucho más De la época 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 22 poemas En la época De la época Máquina electrónica Ya había publicado En Buenos Aires Varios libros Antes de venir a España Pero parece que Realmente No sé si Se asienta como poeta Ahí está todo Ahí el poeta Como se posiciona ¿No? Frente a la poesía Es como un compromiso Ahí Para el futuro De vida Sí Un compromiso Semilla Aquí me planto ¿No? Como para ya generar Futuro ¿No? Sí El grueso de su obra Poética y artística Es en España ¿No? Mira como dedica Como dedica el libro Al siglo XX In memoriam Fin de siglo Te muerdo Las entrañas Arranco Una a una A tus vísceras Pongo a tus filósofos En formol Para que tu estupidez Tenga su museo Inyecto En tu garganta Reventada Venenos de luces Y palabras rotas Acreciento el castigo Sobre tus ojos ciegos No te veo morir Te abandono Qué decisión ¿No? Por eso Se dedica ahí Y ya se posiciona Diciendo algo nuevo ¿No? Una novedad El realismo psíquico Muy bien Bueno Seguimos el próximo día Un abrazo a todos Y hasta el próximo día Adiós 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 Gracias.